Información internacional, tres astronautas están llevando a la estación espacial la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno que se van a realizar el próximo año en Rusia. Esta nave espacial Soyuz partió rumbo a la Estación Espacial Internacional y no sólo para llevar a los tres tripulantes que deben permanecer allí un tiempo, sino también a la antorcha olímpica perteneciente a los Juegos de Invierno organizados en la ciudad rusa de Sochi durante el año que viene. Además, durante el fin de semana van a realizar una caminata.